Que sudó tan frío, que ahogada libertad, que aliento contenido y miedo de volcar. Tiembla el pecado, el arrepentimiento, y mi sorpresa mora, es esta tempestad interminable. Es un rayo de luz en el desierto, y detiene el amor a su silencio. Interminable amor, me tiene sin salida, tuerto sordo, retumbante voz, beso, interminable amor. Y mi duele espanto, muerde su remordimiento, y cierra los ojos a ser más silencio. Interminable amor, me tiene sin salida, tuerto sordo, retumbante voz, beso, interminable amor. Interminable amor, interminable amor, interminable amor. Interminable amor, interminable amor, interminable amor. Interminable amor, interminable amor, interminable amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!